Música Hola a todos, soy el profesor Reiner El día de hoy nos encontramos en el laboratorio de automatización Hemos hecho la programación de dos cilindros neumáticos Para la programación hemos utilizado dos cilindros neumáticos Dos finales de carrera, en el segundo cilindro tenemos sensores magnéticos Dos electroválvulas y algunos componentes meramente neumáticos Aquí tenemos la programación hecha en el software GmWin 4.0 Y ahora vamos a hacer la compilación para ver si no hay errores Vamos a hacer la transferencia En la CPU del PLC Ahí aparece que todavía no está en modo ROM Entonces ahorita vamos a cargar el programa Ahí se está cargando Cuando termine de cargar Va a poner la LED en modo ROM Color verde Y ahora pues Como podemos observar el programa se está ejecutando de una manera exitosa Las condiciones de trabajo al pulsar marcha El cilindro A sale, tres segundos después entra Después sale A Y se está también un tiempo afuera y vuelve a entrar Entonces como podemos observar el software se está ejecutando de manera exitosa Y aquí podemos ver las CPU En donde se están activando las respectivas luces O lo que es de entrada Y las respectivas salidas Vemos la luz piloto Que indican la entrada y la salida de Los cilindros Adiós ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!